Que hola raza por ahí sus compras Los Barajas, vamos a ver por este bonito corrido Se llama por ahí el corrido del Junior, suena más o menos así Pa' mis compras soy el Junior, pa' otros soy la amenaza Yo vivo mi vida tranquilitamente con mi raza De Fontana hasta Tijuana, pues ahí es como mi casa Y en playas de Rosarito donde feliz me paseo Junto a una bella dama así yo me la navego Siempre con música en vivo pa' agarrar buen cotorreo Porque cuando yo me enfiesto me gusta jalar la banda O tal vez un buen orteño para agarrar la parranda Pero lo que más le gusta son corridos con guitarras Y si hablamos de deportes pa' fútbol nunca me rajo Saben que yo soy de arranque aunque me miren muy calmado Más nunca me subestime no verán mi lado malo Soy de muy pocos amigos y lo tengo bien presente Compra Roy y compa Jaime y eso es más que suficiente Al cien con mi carnalchicho también con toda su gente Porque cuando yo me enfiesto me gusta jalar la banda O tal vez un buen orteño para agarrar la parranda Pero lo que más me gusta son corridos con guitarras Y si hablamos de deportes pa' fútbol nunca me rajo